En el camino rural que une la localidad de Rangel con Talca Mávida, en la comuna de Hualqui se realizó el avistamiento de un puma. Una familia que circulaba en su camioneta por el sector se encontró con el animal que salió hasta el camino para luego correr y perderse entre los árboles. El hecho que causó sorpresa en esta familia quedó registrado en un video. Desde el SAC señalaron que se trata de situaciones habituales en esa zona. Es habitual este tipo de situaciones dado que en la cordillera de la costa, en los contrafuertes de la cordillera de Nahuelbuta, es un hábitat natural para ellos. Y lo que recomendamos primeramente es dejarlos que ellos solo reingresen a sus hábitats naturales, a sus zonas de refugio y alimentación. Pero ¿qué hacer si al ir caminando se encuentra con un puma en el SAC? Entregaron recomendaciones. La recomendación es nunca perder de vista al animal, no correr, no darle la espalda y aparentar una dimensión, una estatura superior, levantando las manos y retrocediendo, pero sin dejar de verlos a la especie. Eso es lo que se recomienda y siempre manteniendo la calma. Personal del SAC visitó el lugar donde se realizó el avistamiento del Puma, la comuna de Hualqui, para entregar recomendaciones a los vecinos del sector.